¿Cómo no va a ser, hombre, Chihuahua? Ay, ya le cayó al pastel. Espérame, 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 espérame. ¿Por qué está comiendo el guardia? No, 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 señor. Ese vaso se lo quité a una persona. Perdón. No lo vuelva a meter alimentos aquí porque lo voy a regañar. Entonces está el bote de basura. No, señor. No, señor. Ahí está. Señor, yo estoy... Está prohibido comer aquí, señor. Usted está saboreándose porque era un helado. Se lo quité a la de azul. ¿Y por qué se la está comiendo? Pues quisiera, pero... A la de azul. ¡No! ¡Ah, el helado! ¡El helado! ¡El helado, helado! Se la quité a... Espérate, ¿se la quitaste al de azul? No, no. Se me hace una falta de respeto que el guardia está aquí para cuidar, para ver qué necesitamos y se la pasa comiendo ahí atrás. Ustedes tienen la culpa porque es así el señor. No, usted. No, usted. Usted. No, usted. Usted no lo sabe. Sabe, oiga. Es que me dijo, me deja pasar a un yuki. Ajá. Y yo le dije, pues, de que la dejo, la dejo, pero... Todos, todos. Ok. Sí se lo sabe el público. Claro que sí. Aquí está el público y lo va a cantar y dice... El guardia, el guardia, el guardia, es una vaca. El guardia, el guardia, el guardia, es una vaca. Y un rinoceronte, y un namud, y un mastodonte. Yúbule, Jacqueline, Jacqueline te llamas, ¿verdad? Que diga, Jocelyn, ¿cómo estás, Jocelyn? ¿Quién es tú? Me acordé por los ojotes que tienes, Jocelyn. Señor, deje de estar de coqueto y venga para acá. No, pero Jocelyn está enamorada de Snoopy. De Brandon. Ah, no, de Chocolob, has me regalado, por favor. Dios los hace. Hasta Chocolob y tú nada. Qué horror. Qué hermosa sería mi princesa. Hasta Chocolob tiene este romance y tú nada. ¿Quién viene a ver a Gabriela? Señor, mira, ahí están mis fases. Pues si son comadres tuyas. No, son pura comadres. Pura comadre tuya. ¿Quién vino a ver a Brandon? ¿Quién vino a ver a... A Brandon, mira, el de rojo vino a ver... No, el de... Vino a ver a Brandon en el de rojo. ¿El de libro abierto? No, 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 no. ¡Snoopy! Y el que está a su lado, que ya se quitó la banda, vino a ver a Brandon, que no quiere voltear a vernos. Ay, tú las traes. No quiere volver. Ya se agachó porque ya le dio... Ay, no, qué pena, mira. Sácalo, guardia, si no voltea. No, le digo una cosa. ¿Quién viene a ver al guardia? Señora, levante la mano, la de café. Espérate, es que tú las amenazas... Yo no las amenazo. Señora, levante la mano, la de café. Óyeme. Así fue entrenado, como si fuera un militar. ¿Pero qué facha tú de meditarte? A ver. ¿Cuál facha, señora? Así se paran los guardias. ¡Firmes! A ver, defiéndete de esto. ¡Ah, no, no! Fíjate. Fíjate tú, fitness. La agarraste distraído, hombre. Señor, me hace una patada esta chica con esas piernas. Puede quebrar nueces con esas piernas. Mira el trapecio. Mira el trapecio, señor. Miren nada más. Mira el trapecio. Quieres ante el jugador de fútbol. Aquí está la cuerda floja. ¡Chachas! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué ovole! Es que... ¡Uy, señor! ¡Apestación, señor! Es como si ponen un pastel. ¡No, señor! ¡Es masqueroso! ¡No, no, soy yo! ¡Ay, perdón! Oye, ¿por qué me agandallas, amigo? Pero dice el señor que mire, que las de él. No, hombre, pues... Un trompo de cirlón, señor. ¿Qué ovole? No, el mío sí parece trompo de cerdo. Oye, ¿tienes ya piernas de carnero tú, viejo? Jugador de fútbol. Tienes jugador de fútbol, pues. Fíjate. Aquí, de este lado. Acá, de este lado. Y del otro lado... ¡Ah, bueno! ¡Guau, guau! Por eso dicen en las redes sociales que es bien marrano. No, 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 no. Dicen que soy un degenerado más... ¡Marrano! ¡Marrano! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! No es lo mismo un marrano que ser degenerado. Pero dice que soy un degenerado, Gabriela. Eso se llama... Allanamiento de moral. Allanamiento de moral, señor. Eso no lo puedes acercar ahí. Tú, allanamiento de moral. Límpiate el vestuario. Cómprate otro. Ya me voy a poner... Mira, la caca de paloma la tienes ya hace años. ¿Ya viste? Señor. Señor, déjeme decirle. Ese pantalón, ¿qué color es? Como... Kaki, Kaki. Como gris rata. Y luego él cura que es 32 porque lo trae... Es que ya la cintura la tiene en las corvas de las rodillas. Aquí... Kaki, ya camina así porque... ¿Cómo que? Yo no sé. Sí. Así camina. Ya me metí al gimnasio, señor. No me escribí, pero me metí. Me corrieron. Sí, como los perros. Estaba abierto a la puerta y te metiste. La macana, ¿dónde está? Ay, mi vida. La tengo guardada. Atrás de ahí. Ahí la tengo guardada. A ver, enséñamela. Este. Ah. La macana, ven por ella. Caminar con esos pantalones. Oye, Igor, le voy a decir una cosa. La macana está, pero no quepo y tú no la alcanzo y ahí la dejé. A ver. Mire, señor, no la alcanzo. Para que veas que yo sí cabo. A ver, quepo. Mire, ahí está. Ah, mira, aquí está. ¡Wow! ¡Ay, oiga! Lo que hace la guanguez. Para salir. Para salir. Ahí se va a quedar. ¡Te estoy viendo, Gabriela! Si quiere aquí, tú decís aquí. Pero me ten... Gracias por... Eso. Lo traía. Ah, mira, al fondo. Ay, chiquito. Es que estaba hasta adentro. Qué bruto. Qué bárbaro. Gracias, señor, por regresar. Oye, ¿cómo es posible que no tengas tus elementos de seguridad? Un día la aventé y ya no la pude recuperar. Tengo un balón también ahí atrás. Gracias por la macaca. Ok, señores. Leíganos su reflexión, bonita. En este momento justamente lo iba a hacer. Te lo voy a dedicar a ti, fíjate. Fíjense nada más. Ay, esta es preciosa. Es más, se lo voy a dedicar a todos. Porque esto es así para ingenier... Hasta Kiko que está amargado, fíjate. No, no está amargado. Ay, cómo no. Siempre está peleando con todo mundo. Fíjate, fui a teléfonos de México. Kiko, los lunes vienen muy bien. Los martes más o menos. El miércoles ya no puede... ¿Sabe por qué? Ya jueves. Juegos ya no le hables. Viernes murió. Es que le hace falta su dotación de smog. Y sábado y domingo no te le presentes porque golpea a todo mundo, caray. ¡Oh, bien! Ok, fíjense nada más. Esta reflexión se la voy a dedicar hasta... Hasta el Bubalov, fíjate. ¿Estás hablando de mí? Ahí te va y dice... ¿Qué estás hablando de mí? Ah, también mi querido Mireles se la voy a dedicar a mi querido Mireles. Ok, a Jocelyn, que tiene unos ojotes que qué bárbaro. ¡Ya! Oh, bueno, pues es que... ¿Eh? Fíjate esos ojotes con esas pierdotas, imagínate. ¡Ya! ¡Ay, chiquito! Por eso le dicen degenerado. Parecería el de Mostering, si las juntas las dos. O se llama el del ojo. Mar Wazowski. De Iwazowski, vean las patotas y los ojotes. ¡Mani Wazowski! Mike Wazowski, es... Ok.